Vamos a terminar declarando lo que eres Señor Levanta tus manos a él en esta noche Jesús, Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de sí mismo Tomó la semejanza del hombre Y siendo puro y sin mancha Entre nosotros vivió Y a sí mismo se humilló Tomando forma de ciervo Hasta su vida entregar Y en una cruz terminar Más Dios a los sumos lo exaltó Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad Toda rodilla se rompe Y toda lengua confiere Piense que Jesús es el Señor De tal manera me amó Que su vida no es carácter De tal manera me amó Y no hay forma en que podré Pagar El precio de su grande amor Pero tome a mi alma quiero dar Por su amor Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré Con mi Jesús Con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Le seguí Le seguí Le seguí Con su cruz Comienza a caminar Comienza a caminar Dirigiendo su mirada Al Golgotá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pregunté Con esa pesada cruz Yo no podía entender Que por mí E iba a padecer Ya los clavos Traspasaron sus manos y sus pies Y la lanza Su costado rompió ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Grité ¿Quién no ven? ¿Qué es Jesús? Ha hecho Tanto bien ¿Por qué Le pagan así? Por amor Jesús murió Por amor Él se entregó Su última voz De sangre derramó en la cruz Todo lo hizo Todo lo hizo por amor Por amor Jesús murió Por amor Él se entregó Su última gota De sangre derramó en la cruz Todo lo hizo Todo lo hizo por amor En la cruz del Calvario Pero Jesús Jesús Tú dices Tu vida Él se entregó Por amor Su última gota De sangre derramó De sangre derramó en la cruz Todo lo hizo Todo lo hizo Todo lo hizo por amor Por amor Por amor Por amor Por amor